buenas buenas queridos aventureros hoy en una aventura más con aventuras con sosa hello hello acabamos de llegar al camping y es nada más y nada menos en talajasi la capital de la florida se llora manejando bueno creo que nos habíamos confundido no era en el lugar ya lo encontramos es aquí se llama reagan family campground aquí tiene un parque de agua de arriba los buenos días buenos días día en el parque amaneció no puede grabar la noche pues se me rompió la batería de la de la batería del four wheeler y tuve aquí la noche mismo a cambiar luna esto es una de las cabañitas y para allá está un trailer que es donde me quedé yo está un trailer donde me quedé yo por ahí adelante vamos a desayunar y después nos vamos a ir a eso a ver si después le puedo grabar el parque tiene un parquecito de agua para con canales por allá está está bien bonito pero hay un lago ahí está bien nice me quedé hace por lo menos una semana pero sigo enseñándole caminando por el parque vete cómo es que se llama el parque Regan 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 Parking Regan Parking Regan Parking Regan Parking Nice eso mismo me voy a buscar hielo me voy a buscar hielo arriba 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 parte del parque vieron Jumping House allá más gabines por aquí ahí hay un parque para niños hay cosas para jugar hay gancha de basketball y ¿A qué hora es que ahora en el parque de agua? ¡Suscríbete al canal! 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 Mira que lindo, mira Mira que lindo Mira que hace el agua ahí, oye Oh wow Mira, 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 mira Mira, mira, mira Woohoo Mira, mira ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Mucho rico! ¡Huepa, huepa! Ahora nos vamos a panquear ¡Ambarrando de fango! ¡Ambarrando de fango! Usando un hueco de fango ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Opa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, dale! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es pura agua! ¡Miren eso! ¡Vamos! 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 dale que yo te sigo no te sigo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.